Este lugar es el que me ha enseñado a crecer. Entre estas paredes, puertas y ventanas he forjado a mi persona. Un lugar que ha visto crecer a un bebé, a un niño, a un padre que ahora ya no es tan padre, y a una madre que es cada día más hija. Un lugar en el que albergan sueños que no encontraron un destino, recuerdos que se cubren poco a poco de nostalgia, amor y odio. Un lugar que hoy es mi casa, y que algún día será tu hogar. Por eso te dejo este recuerdo tan mío, tan nuestro. Solo te pido una cosa. Cuida este nido con cariño y amor, y deja que te enseñe todo lo que yo he aprendido. ¡Gracias! ¡Gracias!